Bailando a una samba te conocí y el vuelo de tu pañuelo me enamoró El brillo de tus ojos se clavó en mí, has hechizado mi corazón El brillo de tus ojos se clavó en mí, eres la hechicera de mi corazón Tu sonrisa angelical que me eleva y me transporta a un universo lejano Donde no existe nadie que pueda separarnos Donde no existe nadie que pueda separarnos El perfume de tu piel me enloquece y mi alma enamorada se estremece Quiero decirte lo que siento, que eres la dueña de mis pensamientos Me gusta besar tu boca, me gusta verte bailar Segunda Quiero tenerte entre mis brazos y que cada noche sea una eternidad Quiero tenerte entre mis brazos por una eternidad Que tienes que enamorar, dulce mujer, con esa forma sensual de danzar Olvidarte no podría, has embrujado todos mis días Olvidarte no podría, has embrujado todos mis días El perfume de tu piel me enloquece y mi alma enamorada se estremece Quiero decirte lo que siento, que eres la dueña de mis pensamientos Me gusta besar tu boca, me gusta verte bailar El perfume de tu piel me enloquece y mi alma enamorada se estremece El perfume de tu piel me enloquece y mi alma enamorada se estremece